Buenas tardes a nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV, nos encontramos a las afueras de la institución educativa Raúl Porras Barranechea en el distrito de Carmen de la Legua Reynoso, donde vecinos vienen quejándose ya que al parecer no se les estaría atendiendo para la vacuna de la disteria. Vamos a escuchar alguna de las vecinas que se encuentran en el lugar. Buenas tardes señora, ¿Qué es lo que ha pasado? Es el colmo que yo vivo acá a una cuadra y hemos estado muy bien con una cola. Los del MINS han hecho el desorden de hacer dos colas y total, mire, atendieron a las diez de la mañana, once y media, ya no hay vacunas. Y mire cómo nos tienen a las criaturas sin desayunar, ni almorzar, ni nada. Y le estamos diciendo que nos den unos tickets para no hacer la cola porque ha sido un desorden total, un desorden total, acá gente amontonada y todo. Sí o no tenían la capacidad, no debieron amontonar tanta gente. Y eran dicho hasta este tope y punto. ¿Para qué nos tienen hasta esta hora? Miren las criaturas, no nos han vacunado. ¿Qué les han dicho hasta la una nada más? No, han salido once y media, once y media han salido a decir que hasta las doce y diez. Y mentira, a las once y cuarto, no, once y cuarenta y cinco, dijeron que ya no. ¿Pero qué les han manifestado? ¿Que se acabaron las vacunas o que hasta esa hora nada más van a atender? No, salió una señorita a decir bien conchudamente que lo que, vacunas hay, lo que no hay es tiempo porque se tienen que ir a almorzar. Pero entonces los van a atender que el día de mañana, eso es lo que les han dicho. Mañana quiere que volvamos a hacer otra cola. Y si hay vacunas. El ministra ha salido a decir, vacuna hay, lo que no hay es tiempo. No hay tiempo, no hay porque tienen hambre. No han dado privilegio a los niños y a los gestantes. Los niños no aguantan hambre, no aguantan hacer cola, se ponen a llorar. Pero primero, con el desorden que han hecho de las dos colas, primero han pasado las personas que han estado casi adelante. Todos se han amontanado hasta los niños. No hay una solución. Porque ellos dicen que en la posta nos van a vacunar, esa es mentira. Porque eso tú tienes que sacar una cita, no es que tú vas y te vacunas. Es una mentira. No hay, no hay la vacuna, no, Antonio. Por eso me he venido acá corriendo a hacer mi cola y mira, los que estaban allá, ahora están adentro, mira. Bien, esa es la información que tenemos a esta hora de la tarde a las afueras de la institución educativa Raúl Porras Barneché en el distrito de Carmen de la Legua Reynoso, donde vecinos de este sector vienen quejándose por la atención que les han brindado, o bueno, que en este caso no les han brindado porque no los han vacunado, han estado esperando desde temprano, y estamos viendo que, bueno, el problema se viene suscitando por la falta de atención, la falta de vacuna en este lugar, ya que ellos manifiestan que personal del MinSA les han dicho que vacunas hay, pero solamente van a atender hasta las doce y diez. Vemos que hay una persona, una señora en este caso, que se está comunicando con con algunos vecinos, pero no sabemos este, qué está, qué están coordinando. Aquí vemos que todavía las personas vienen haciendo cola con sus menores, estamos viendo que también hay personas adultos mayores, ¿no? Además, hasta este lugar ha venido a apoyar para el resguardo la Marina de Guerra del Perú, la Policía Nacional, pero la queja en este punto es porque les han dicho que solamente hasta las doce y diez se va a atender, eso es lo que nos manifestaba una madre de familia en el lugar. Siguen aquí discutiendo, inclusive ha llegado personal de la municipalidad de Carmen de la Legua Reynoso, y que finalmente no sé, no sabemos si se estará coordinando. Bueno, aquí se encuentra personal de este distrito. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se ha coordinado para que sigan atendiendo en este caso a las personas? A ver, nosotros como municipalidad estamos prestando el apoyo y como municipio y por órdenes del alcalde nosotros estamos dispuestos a apoyar, si eso es posible, hasta las siete de la noche, hasta las ocho. El tema es que esta es una actividad comandada, dirigida por el MinSA, y si el MinSA nos dice hasta acá nada más, nosotros no podemos operar más, porque el personal médico son de ellos. Nosotros ayudamos y como municipio estamos dispuestos a apoyar a todos los vecinos, y le hemos dicho, nosotros estamos en capacidad de estar hasta las siete, ocho de la noche, pero es justamente el Ministerio y Direza quienes no permiten o no nos permiten capacidad de reacción frente a este tipo de problemas. Ya estamos coordinando con ellos, estamos haciendo un monitoreo con otras zonas para que, entonces, entonces, ahí quiero que quede claro que el municipio sí está en la disposición de apoyar y de apoyar y de ingresar de manera ordenada, de hacer la cola, pero no, 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 nos encontramos. En este caso ustedes van a prestar el apoyo entonces al MinSA para que continúen, pero depende de ellos, en realidad. Básicamente, como cuestiones orgánicas, esta jornada de vacunación nacional, la municipalidad lo que hace es presta un apoyo para que justamente sea de manera ordenada, y se dé la jornada de vacunación. Se ha venido dando de manera ordenada, sin embargo, ya son protocolos de MinSA, son direcciones de MinSA o la misma organización, quien te dice, ya no puedo atender a más. Bueno, en este caso nosotros también solicitamos, vemos que hay gente a la espera todavía, pero es importante que mantengan el distanciamiento para prevenir en este caso el contagio de COVID-19, ese es lo primero que se debe hacer, ¿no? Lo que estamos haciendo, mira, disculpen a las personas que se están agrupando, pero la Marí, conjunto con la Marina, la Policía, y nosotros estamos tratando, hemos tratado en todo sentido de poner orden. La cola, la gente que ves acá es mucho menos que la que estaba y hemos venido tratando de aminorar, aminorar el tema de que la gente, del disgusto, la insatisfacción del poblador, porque finalmente ellos están desde las seis de la mañana, vienen por un, por algo que el gobierno central y la dirección regional de salud indican y esperan ser atendidos. Entonces, en esa disposición, nosotros también estamos al lado de la población y queremos que los atiendan, y la municipalidad está en disposición permanente para poder atenderlos hasta el momento que ellos deseen. Ok, muchísimas gracias. Es un representante de el, en este caso, de la municipalidad de Carmen de la Legua, gerente de sanidad, en este caso de Carmen de la Legua Reynoso, quien ha manifestado que se va a brindar apoyo, en este caso al Ministerio de Salud, para continuar con este programa de vacunación, esta campaña de vacunación, pero finalmente la decisión es del MISA, quienes han indicado aquí a las madres de familia que están muy mortificadas con la situación que se vive en este lugar, y ellas se están manifestando de que les han dicho que hasta las doce y diez, hasta las doce y diez los iban a atender. Esa es la información, entonces, a esta hora de la tarde, en el distrito de Carmen de la Legua Reynoso, vemos que la Policía Nacional, la Marina de Guerra del Perú, Seguridad Ciudadana del Distrito de Carmen de la Legua, los vecinos se encuentran aquí a la espera aún de que les den una solución. Reiteramos entonces, la dirección es el colegio Raúl Porras Barranechea del Distrito de Carmen de la Legua Reynoso. Nosotros vamos a trasladarnos hasta otro punto de nuestra provincia constitucional para poderles llevar la información. Recuerde compartir esta publicación para que más chalacos se enteren de lo que viene sucediendo en esta parte de la región. Asimismo, recuerde que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el Callao. Desde las afueras de la institución educativa Raúl Porras Barranechea transmitió para ustedes Samuel Santos para Prensa Chalaca TV.